Luego, les voy a presentar rápida a mí a José Yuri Vixen, el presidente de Alfa Valores, José Manuel Quieras, él les presenta a resto del panel. José, muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, don Campo, Juan, por haber aceptado esta invitación de Alfa Valores. Bueno, señores tan distinguidos, no necesitamos una introducción. Muchas gracias a nuestros colegas en el mercado financiero, a las señoras y señores del público, por habernos acompañado en tan importante dimensión de cómo desarrollar nuestra economía de una manera para que sea sostenible y más equitativa para todos. De acuerdo a la CEPA, hace falta invertir aproximadamente un 5% del PIB en proyectos de infraestructura que son indemnizables. Por el otro lado, tenemos a los fondos de pensiones que tienen y le hace falta diversificar su cartera de inversión. Una manera lógicamente sería a través de las asociaciones públicos y privadas. Sin embargo, Dominicana fue uno de los tres países que cayeron en puntuación según la unidad de inteligencia de la presidiosa revista Económica, en parte por su falta de regulación específica a las asociaciones públicos y privadas. Para usted, don Rafael, ¿cuáles serían las razones más importantes para hacer asociaciones públicos y privadas y cómo se resolvería el tema de la falta de legalidad específica? ¿Parece? Bien, buenas tardes. El orador nos hemos entrecedido en la charla que nos dio a los de hoy. En sus últimos años hablaba del empujoncito, del empujoncito. El tema de las alianzas públicos y privadas realmente representa ese empujoncito. Como todos ustedes los que intervienen en el mercado de valores en República Dominicana, están conscientes. Más de las dos terceras partes de los fondos de pensiones en República Dominicana están desmonetizados en el Banco Central de la República Dominicana. Desmonetizados. Es decir, nuestros fondos de inversión, nuestros fondos de inversión no han aportado lo necesario para impactar el desarrollo económico de la República Dominicana y también el desarrollo social. Pues esos fondos de inversión no han servido al estar desmonetizados en el Banco Central para financiar, por ejemplo, las viviendas de los propios jueves de esos fondos de pensiones que son los trabajadores que mensualmente aportan a los viviendas. Tampoco ha podido ser utilizado para financiar proyectos de inversión de largo plazo de la República Dominicana tanto en el sector privado como en el sector público. Peor aún, la mayoría, la totalidad de esos fondos, no voy a decir la totalidad porque puedo estar pecando de exagerado, pero una inmensa mayoría de esos fondos están colocados en pesos dominicanos y en instrumentos a tasa fija. Es decir, no están realmente protegidos contra una posible devaluación que pueda ocurrir en el país por causas ajenas al proceso interno de la República Dominicana. Pero todos los países del mundo podrían estar dispuestos a ese tipo de proceso. Lo estamos viendo con muchas monedas latinoamericanas, con países con mucho más fortaleza que el nuestro, como por ejemplo México, que ha pasado con un proceso de valoratorio realmente intenso en los últimos meses y años. Entonces nosotros creemos que el establecer los mecanismos necesarios para que las alianzas públicas y privadas se puedan desarrollar en República Dominicana es fundamental para realmente canalizar los recursos de largo plazo para financiar los proyectos de infraestructura necesarios que necesitamos en el país. Ustedes están conscientes que nosotros necesitamos proyectos de envergadura en el reglón agua, en el reglón tratamiento de agua, en la disposición final de la basura, en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en viviendas sobre todo. Tenemos un déficit de vivienda enorme en la República Dominicana. Y una institucionalización adecuada de las alianzas públicos-privadas podría permitir que capitales de largo plazo, no solamente de los fondos de pensiones, sino de fuentes privadas internas y externas, fluyan hacia el financiamiento de esos proyectos de envergadura. Es cierto que el hecho de que al entrar tarde a planificar nuestras APPs, tenemos la ventaja de poder no regir los errores que se han cometido en otros países con estos procesos. Y realmente se han constituido unos equipos de trabajo, tanto de los puntos del gobierno como del sector privado, en el poder tener un comité multisectorial, trabajando activamente en las definiciones que deben ser y los mecanismos que deben incluirse en la legislación de APPs. Pero no es solamente una legislación de un, porque con una legislación sola de APPs no vamos realmente a lograr acelerar el proceso de desarrollo de la construcción de las infraestructuras necesarias que necesitamos en los países. Necesitamos crear mecanismos para que los procesos de permisología de esos grandes proyectos se puedan realizar con agilidad. No podemos seguir en que cada institución establece reglas y procesos que dilatan en el tiempo e incluso en los costos la realización de estos proyectos. Necesitamos, por supuesto, que haya una unidad ejecutiva, pequeña, ágil y profesional en el Estado Dominicano para ir identificando estos proyectos y para ir procesando las propuestas que van a llegar del propio sector privado. Esa unidad ejecutora es vital para dotar a este instrumento de la agilidad necesaria para que podamos crear efectivamente, acelerar los procesos de inversión en estos proyectos. Y lograr, para mí, uno de los objetivos importantísimos que podemos lograr con esto es la necesificación de la inversión de los fondos de pensión y que los trabajadores dominicanos, a través de ese mecanismo, puedan llegar a ser propietarios de medios de producción en República Dominicana. Muchas gracias, vamos a dejarlo ahí por el momento. Y cualquier pregunta, más adelante, con mucho gusto estoy en la disposición de contestar. Muchísimas gracias, señor presidente. Si tienen cualquier pregunta que pudieran tener, por favor enviarla a expomercadodevalores.com expomercadodevalores.com Para la CEPAL, las cuatro áreas más críticas de inversión, usted la mencionó, son transporte, energía, agua, saneamiento y telecomunicaciones. Don Campo, ¿usted no podría dar un ejemplo de que fuera tanto beneficioso para el empresariado como para la sociedad en particular, de asociaciones públicos y privadas específicas? Sí, muchas gracias, la invitación. Y me siento muy contento de estar compartiendo con tanta gente capacitada, como puedo ver en la cara, conozco su background. La República Dominicana ha tenido un crecimiento sostenible y ha sido el líder de la región. Y esto se puede mantener todavía por unos cuantos años más. Sin embargo, si pudiéramos incluir las alianzas públicas privadas de una forma organizada, bajo una legislación establecida, como propone el papá blanco, esto le daría un estímulo importante a la economía dominicana. En el pasado, prácticamente sobre eso se le pidió que hablar, nosotros hemos tenido en la República Dominicana alianzas públicos-privadas muy importantes. Luego de la revolución de 1965, tal vez muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuantos años, en República Dominicana había una gran escasez de cemento. El lograr comprar un camión de cemento para continuar la construcción de una obra era una labor titánica, difícil, en la cual había que tener conexiones políticas, conexiones militares y tener dinero para poder comprar la materia prima para la construcción de los propios escuelos. En ese momento se creó una alianza pública-privada muy importante que fue estimulada por la UFA Western, que era la propietaria en ese momento de la central romana, el grupo Vichini como sector privado dominicano, la Corporación de Desarrollo Empresarial Corde, que era una empresa estatal y la Corporación Financiera Internacional. La unión de esas cuatro organizaciones logró formar lo que fue una alianza público-privada para la construcción de la planta de cemento nacional, el cemento titán, que posteriormente sería adquirida por Cérez y que por muchos años fue el suplidor de la materia prima para el desarrollo y la construcción de prácticamente todo lo que se construyó en la década del 70 y parte del 80. Pero no únicamente surgió esa alianza tan importante, que permitió la construcción necesaria en una economía que surgía de una dictadura y que no tenía aún un sistema de libre empresa establecido. También surgieron dos áreas muy importantes, que fueron el área turística y el área de zona franca. Por los años 70 se emitieron las leyes de incentivos preferidas para que estas dos áreas de la economía nacional se pudieran desarrollar. Y fue así como se construyó la primera zona franca de la Romana y la misma fuera a seguir inmediatamente por una iniciativa del sector privado de Santiago que hizo una alianza público-privada con el gobierno dominicano y desarrolló la segunda zona franca del país. Al mismo tiempo que esto ocurría, comenzó a surgir el movimiento hotelero como una forma de darle servicio a los visitantes que venían y a los monistas que venían a la República Dominicana. Y así surgió Casa de Campo, posteriormente Punta Cana, pero al mismo tiempo una alianza público-privada permitió la construcción de la infraestructura básica en Puerto Plata para el desarrollo de la industria turística allá. Hoy en día se cuestiona si estos incentivos que se vieron en ese momento para estos dos sectores tan importantes se deben mantener o se deben modificar. Yo, como representante de la asaltación de industria de la República Dominicana considero que no se debe tocar nada que afecta a esos dos sectores industriales sin antes hablar y conocer bien a fondo la importancia que tienen esos dos sectores y hablar con los que son los operadores de esos sectores. Así como surgieron estas dos iniciativas, la turística y la de Zona Franca y también la de la planta de cemento, más recientemente en República Dominicana se hicieron alianzas público-privadas que fueron el sector eléctrico, la privatización de los generadores y ahí tenemos dos modelos de empresas y de alianzas públicas-privadas en las cuales participa el Estado en igual forma y que pese a las críticas que se oye constantemente de personas desconocedoras de los sectores, dos recuerdos, que el de Jaina y el de Jicaba, 50% pertenecen al Estado Dominicano y que el operador, es un operador muy eficiente, un operador que ha logrado colocar inversiones locales en pesos y en dólares que al mismo tiempo que ha hecho eso, ha hecho importantes inversiones en República Dominicana. Esas son varias de las importantes iniciativas que se han hecho con alianzas públicas y privadas, pero más recientemente la solución es construir 400 millones de dólares de pared de concreto en el único punto donde el dominicano puede caminar al comercio internacional. O sea, a mí me parece que la única pared que se puede construir ahí es una gran estrategia implementada de desarrollo y de inversión en proyectos que generen sostenibilidad energética y medioambiental, empleos masivamente, y que aprovechen la ventaja competitiva de ambos países desde el comercio internacional y logren buscarle soluciones de oportunidades, no a 5 millones de dominicanos, a 5 millones de dominicanos primero, que van a entrar en la economía en los próximos 25 años. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hemos hecho desde 1844 lo tenemos que duplicar en patrimonio de vida y inversión en los próximos 25 años de año. Todo lo que hemos hecho en 200 años casi. en 25 años para ser igualmente de pobres por productos internos brutos. Yo no creo que es sostenible que este país se merezca permanecer igual de pobres en términos de productos internos brutos per cápita y definitivamente no igual de pobres en términos de distribución de riqueza. Entonces aquí hay que hacer grandes inversiones y el endeudamiento que hay que asumir, hay que asumir, como dije ahorita, asignando el riesgo a los sitios donde mejor lo absorben o más eficiente absorben ese riesgo. Usted le habla a un trabajador, ¿verdad?, de participar en un proyecto donde sus ahorros de pensión se convierte en la inversión más importante que puede tener una familia y su retiro que su vivienda. Y ellos van a decir, eso no es riesgo. Él ahí no es riesgo. O sea, eso es dedicarme al trabajo para producir el objetivo de mi trabajo. Si usted trata de colocar en esa vivienda al empresario que le da trabajo, ya le va a decir, oh, no, no, como dice Capellán, cuando a casa es que tengo que hacer 8.000 con industrias que podría potencialmente crecer en este país, dada las ventajas y la sinergia entre Haití y República Dominicana en la industria textil, a un ratio de 40.000 empleos hoy en Haití, en este sector, y unos 40.000 en República Dominicana, o 60.000 en Haití, a 2 millones de empleos, porque hay condiciones particulares a nivel global que le dan una ventaja competitiva única a la combinación de manufactura y viera entre República Dominicana y Haití. Entonces, la frontera uno puede colocar fábrica al lado de fábrica y el costo logístico se mete a hacer. O sea, las inversiones particulares que nosotros estamos proponiendo son grandes, son agresivas, y estamos poniendo al Estado, a otro lado, en la situación más cómoda. Ponemos todo el dinero, comprobamos este modelo, tú haces tu parte, tu programa de las inversiones sociales que se van a revivir cuando la población crezca a una velocidad alta, cuando las necesidades de cada uno de estas áreas productivas, en agua potable, en desagüe, en entrenamiento de agua, los requerimientos medioambientales suban al ritmo de la inversión, con tal que tú te comprometas con esa parte, entonces ahí vas a un instrumento que explicó el señor. O sea, ¿por qué pedirle a los fondos multilaterales que ya están diciendo que no tienen la liquidez para todos estos actores que necesitan? ¿Para qué pedirle liquidez cuando la liquidez está en otro mercado? Mejor le pedimos garantías para cubrir esos riesgos, vamos a decir, de implementación en inversiones sociales necesarias. Entonces, yo podría durar aquí, yo dije que estaba cansado, cuando comienzo y arranco a hablar, este tema, podría acordarle a ustedes, no sé, llegar tarde a fin de semana, pero ustedes son el grupo en ITI, en República Dominicana, que debe de diseñar y construir los instrumentos, los vehículos y las estructuras financieras necesarias para una investida nacional más grande que la que han tenido, bueno, por lo menos en proporciones a la actualidad. Cualquier grupo, cualquier generación en la historia de la República Dominicana salvando obviamente en los momentos donde personas tuvieron que dar su vida, no verdad, por el desarrollo de la nación. Pero el reto que tiene esta generación por delante y el trabajo y la creatividad que ustedes van a tener que tener para poder, de nuevo, asignar ese riesgo en los puntos más eficientes de la economía y lograr concebir y financiar y no exportar el financiamiento o el desarrollo de la gran, vamos a decir, el gran reto de inversión que tiene la República Dominicana. O sea, ustedes son los que nos van a enseñar y la gente que ustedes atraigan como liderazgo que puedan desarrollar eso. Es un reto difícil, parece, los números cuando uno lo ve parecen imposibles, pero no estamos inventando las cosas. Es sencillo, nosotros, todo parece ser un déficit en la economía de la República Dominicana, pero eso es porque demográficamente nosotros estamos en un déficit. Usted no compara con todos los países latinoamericanos y aunque somos los de mayor crecimiento, va a parecer que nosotros somos los más ineficientes y eso no tiene sentido. Ojo el más ineficiente puede ser el de mayor crecimiento. La realidad es que hay un déficit demográfico. Nosotros somos el país más joven en el país. Ahí está. se habla el mayor. Haití, el más joven del país, 21 años de edad, es el área de la niña. Ese déficit lo que quiere decir es que en Costa Rica, uno compara República Dominicana en Costa Rica y República Dominicana en términos de carga de jóvenes por personas en el mercado laboral, ellos quieren nosotros tenemos una carga representativa en un porcentaje de todos un 5%, 500 mil personas o sea, 500 mil jóvenes más. Ese déficit demográfico hay que financiarlo porque requiere una pre-inversión en lo que va a necesitar esa generación en el futuro y lo que hay que preservar por esa generación en el futuro. ¿Y ustedes son los que dicen que dice ya todo eso? Revinen, nosotros le comprometemos muchas cabezas, pero es abundante la cantidad de trabajo y la cantidad de diferentes conocimientos y creatividad que hay que meter a ese plan nacional de desarrollo y de inversión que requiere este país para ser uno de los pocos países que en el mundo hay los ejemplos como dije antes que han podido beneficiarse de lo que llaman los americanos un baby boom. Eso es lo que estamos todos los déficits se deben a que nosotros estamos en pleno empinamiento de una duplicación de nuestro mercado de fuerza laboral y de nuestro mercado de consumo y de inversión. En todos los países que se ha logrado aprovecharse de eso hay un denominador que pueden ser comunistas como la China pueden ser capitalistas como Corea del Sur o Japón o Taiwán o Estados Unidos todos se aceptaron pusieron un plan casi siempre controversial y le dieron para allá no importaba que yo estaba hoy como jefe de una firma de inversión y mañana como empleado de un hotel o hoy como presidente de la república y mañana como historiador. Yo en todo mi esfuerzo me comprometía a seguir el plan y aportar el plan en la medida que yo pudiera en la república africana esta generación tiene ese gran reloj. fijar un plan una meta cuál es la república africana que queremos y tomar las decisiones cada una de sus inversiones y decisiones del negocio o incluso opiniones y posiciones en su liderazgo que vayan que vayan en fomento de esa de esa meta y de esos logros. Yo creo que toda la generación tiene su resto el de esta no es menos o más pero yo creo que el republicano que ahora tiene la comisión y a las herramientas a mano y el déficit no es algo que hay que tener de miedo el déficit general que se siente en todos los sectores eso es una responsabilidad hay muchos jóvenes aquí y hay que hacer una gran inversión en parte va a tener que ser con deuda yo espero que ustedes sean los suficientes en este creativo para crear instrumentos financieros que le generen riqueza al más pequeño y al más pobre de los dominicanos y al que quiera arriesgar la máxima cantidad de su fondo por un mejor país por un lucro también que los países que se han logrado entender que no tiene nada de malo en arriesgar valor realmente se agrega valor Muchas gracias señor por cumplir queridos colegas les recuerdo por favor enviar sus preguntas a expomercadodevalores.com expomercadodevalores.com para poner un poco resumen y después pasar a las preguntas de lo que hablaron nuestros panelistas como podemos ver hace falta cuatro pilares para que se puedan desarrollar estos proyectos de infraestructura que son tan necesarios para desarrollar nuestra economía por un lado tenemos que tener las AFP que son las que van a proveer gran parte de los fondos que son las que van a proveer gran parte de los fondos con la compañía de seguros por el otro lado tenemos que tener la ley de fideicomiso que es la que nos proporciona los vehículos inembargables para que estas inversiones se puedan hacer por el otro lado necesitamos próximamente esperamos una ley que regule específicamente a las asociaciones público y privado para que las fondos de pensiones y la compañía de seguro y los inversionistas privados en general que quisieran invertir lo puedan hacer y por cuarto hace falta que si bien la ley de valores de la República Dominicana es vigente la 1.9.00 que fue aprobada en julio del año 2000 contempla que se puede invertir en productos de renta variable y en productos de renta fija todos nos preguntamos ¿cómo puede ser posible que 16 años después todavía no exista la primera compañía que cotice en bolsa? y esto es muy sencillo simplemente es porque los reguladores no han presentado el reglamento necesario por el cual se estaría en marco regulatorio que cualquier compañía que quisiera cotizar el bolsa lo pueda hacer eso hoy día en la República Dominicana no existe todavía y por el otro lado hace falta un reglamento que regule la renta fija que son también conocidos como bonos y que se puedan implementar similar a lo que se implementan en los Estados Unidos las 144A o las de gas de esta manera cualquier inversión que se quiera hacer tanto del público privado o del sector público se pueden hacer emisiones que son en horas y no como la que se hace hoy en día que hay que dar la gracia cuando se aprueban en 30 días le agradecemos por favor ahora pasaremos a ser parte de las preguntas que nos ha mandado que nos ha mandado bueno aquí nos dicen que desde el año 93 al año 2004 solamente el 2% de la clase media en países COSD perdieron poder adquisitivo sin embargo del año 2004 al 2016 75% de la clase media perdió poder adquisitivo estos proyectos que se quieren hacer son para que el rico sea más rico o estos son proyectos que también beneficiarían a la sociedad estos proyectos son para que el rico sea más rico y el pobre sea más rico también una buena respuesta otra pregunta de nuevo hablé mucho del tema de asistación efectiva del riesgo lo que yo quiero decir con eso es que la persona el beneficiario real de cualquier inversión sea también el inversionista o sea es cuestión de alinear el financiamiento a estructuras reales y vehículos que puedan absorberlo que tengan el business case que tengan el que es una cuestión por ejemplo le voy a dar un proceso así hoy en día cualquiera que tenga un contrato energético o una entidad o excesoria que te de cuenta meterse en energía renovable puede financiar el 100% de una instalación fotovoltaica entonces digo yo ¿por qué trabajadores que emplean que están empleados en una empresa que le venden a personas a compañías que son sólidas no puede financiar el 100% de pateles fotovoltaicos en su casa bueno porque no le venden la energía a la empresa donde trabaja y si se la venden entonces puede financiar puede financiar a su casa en algunos casos eso es una buena situación de riesgo a donde el riesgo tendrá que ir mejor absoluto entonces eso es todo en su alimentación es todo creatividad es todo pensar un poco fuera de la cara dicho de otra manera que lo que no hace falta es el marco regulatorio esencial para que estos fondos puedan ser invertidos de una manera eficiente transparente y que el costo beneficio de esos proyectos sea inventable no solo para las personas los inversionistas más ricos sino también para la sociedad en general si no existe el marco regulatorio y usted realmente cree en su propuesta y en su idea hágalo que el marco regulatorio se tendrá que adaptar a usted si lo hizo por correo otra de las preguntas por tu proyecto de CEBE cuando te pido muchísimo muchísimo interés para darle una idea a la gente ¿tú nos podrías dar un ejemplo de cuánto tú crees que podría pagar la rentabilidad de unos instrumentos de renta fija para financiar la frontera versus los instrumentos que paga hoy día ya sea el Ministerio de Hacienda o Banco Central Como nuestro objetivo es accesar a los mercados de capital ampliamente locales e internacionales nosotros queremos estamos construyendo una estructura de inversión con la máxima cantidad de garantías posibles y de lógica de negocio posible para que el riesgo del inversionista sea el mismo potencial por lo cual para alguien que quiere o sea vamos a tratar de llegar a los a la tasa competitiva en ese sentido no queremos sobrecargar el proyecto con costos de financiamiento o sea de renta fija en el caso de costos demasiado por encima del riesgo de mercado pero por el otro lado entendemos que es natural del proyecto captar convertir stakeholders del desarrollo en stockholders del fondo por lo cual nosotros tendremos un componente que ya salga más reducido de nuestra captación de fondo que queremos colocar a inversiones individuales con mínimo de inversión bajito esos nosotros los pagaríamos a una tasa mayor porque queremos atraer al que se beneficia del desarrollo al mercado financiero también porque eventualmente esos mismos instrumentos se convierten en fuentes de garantía para el desarrollo de su propio su propio necesidad o sea sea vivienda sea el desarrollo de las empresas el negocio de la pareja o de los ciclos o lo que sea entonces tendremos otro 20% de la fuente de liquidez que vamos a necesitar que queremos colocar local a nivel amplio y público bajos mínimos de inversión y alta rentabilidad o sea que alguien como tú que siempre está buscando el porciento adicional que sabe que entra como inversionista personal por muchísimo bien o sea individual entonces a través de un colocar a la foto de pensión o a la compañía de seguro comprar un equity share o un bono de esos públicos del metro o sea no te cojas el 20% entero que tú eres demasiado atensivo que no podemos colocarlo generalizadamente yo creo que hoy día con un 13% del precio que yo muy importante lo digo otra de las preguntas que nos ha mandado es al señor Campo de Moya si usted no podría abundar dice la revista de internexión que parte de las razones por las cuales la República Dominicana ha retrocedido en el ranking o ha perdido puntos en su categoría desde el 2012 al 2014 es porque cambiaron parte de la regla de huevo se criticó a Ardón se restañaron se le quitaron concesiones de autovías y el gobierno reinvirtió en competir con el sector privado en la energía eléctrica si usted no podría abundar más de cuando usted cree que en la opinión del aire se debía tener sobre el tema en República Dominicana hay la tendencia del Estado querer capturar y controlar cada día más los medios económicos e improductivos y por último sale una presa que el Banco Central está prohibiendo las transacciones en dólares o tarjetas a partir del día 30 del presente mes cuando ya en República Dominicana nos habíamos acostumbrado que el que tiene un valor en dólares en un producto lo recibe a la plaza de cambio del mercado si le interesa en cualquiera de las denominaciones de moneda ya sea peso o ya sea dólar lo mismo pasa con el sistema eléctrico luego de avanzar en un proceso de pluralización de todas las fases del sistema se volvió para acá y la comercializadora fue asumida nuevamente por el Estado y uno de los problemas graves que tenemos hoy día en el pacto eléctrico que se está discutiendo es el tema de la tarifa técnica y la razón por la cual no se quiere aprobar una tarifa técnica es pura y simplemente porque eso es que daría que una serie de recursos que hoy día que están entrando al sector gubernamental del negocio eléctrico desaparezca entonces yo tengo la esperanza porque en el día de hoy entiendo yo que se iba a terminar el gobierno y que iban las rutas hacia la república dominicana y yo tengo la esperanza que de ahí surjan reglas claras de que se quiere hacer con el sistema eléctrico que se quiere hacer con las finanzas públicas que se quiere hacer con los diferentes sectores para nosotros en la ley nosotros creemos en un gobierno pequeño nosotros creemos en un gobierno que sea normativo y facilitador no un gobierno ejecutor como se ha ido convenciendo por el carácter populista del mismo desde hace unos 16 años muchísimas gracias don campos señor blanco si se tiene algún tipo de conveniente para concluir la la compensatoria si no doy la conclusión como usted prefiere uno de los temas que estamos tratando en todo el marco jurídico institucional que fomentaría las alianzas públicas privadas es precisamente el tema de la seguridad a largo plazo de las inversiones y de los contratos que se establecerían porque no es un secreto que han habido momentos en que se ha avanzado en el tema pero también han habido retrocesos en los procesos y esos retrocesos han creado cierto nivel de confianza en los actores y en los mercados y indudablemente que el país tiene una tarea importante por delante que es dar las señales adecuadas de la seguridad a largo plazo pero que se va a hacer ese es un tema de de gran preocupación en el en el en las mesas de trabajo en las cuales nosotros estamos participando y se le está tratando de buscar vamos a decir los instrumentos y los esquemas regulatorios suficientes necesarios para quitar vamos a decir ese ese punto negativo que podría tener la promoción de estas alianzas en el centro del país gracias muchísimas gracias don papo don señor blanco para concluir nosotros esperamos en el sector privado que el marco regulatorio tanto para las asociaciones públicos privadas como la ley y el reglamento de valores que regule la emisión y la negociación de la renta variable también conocida como acciones y de la renta fija conocida como bonos se haga un futuro inmediato para que estos proyectos de infraestructuras que son tan necesarios para desarrollar una economía sostenible y una sociedad más justa se puedan hacer pronto agradecer a los panelistas por su brillante intervención al señor Juan Bichini al señor Rafael Blanco y al señor del campo de Moya por favor les pido un carloso aplauso para ellos y suscríbete a la señora gracias